Don Tobías González Jiménez vino desde San Ramón de Alajuela cuando solo tenía tres años. Es de una familia de 10 hermanos, vive en San Rafael de Platanares y en junio próximo cumplirá los 71 años. Es una de las personas que nacieron ligados a la dirigencia. Desde muchas trincheras aportó sus conocimientos a diversas organizaciones de su comunidad y de la zona. Desde muy pequeño le enseñaron el valor del trabajo y lo recuerda con gran orgullo. Después de clases era el momento de ayudar a la familia. Nosotros salíamos de la escuela a las 10, nos cambiábamos de ropa y íbamos a trabajar con los papás. Hacíamos poquillo porque éramos pequeñillos, pero íbamos a raspar. En ese entonces los cafetales se raspaban con palas, bonditos y nosotros íbamos a unas palillas de desagües ahí. Y ahí íbamos siempre detrás de los papás, ayudando en lo que pudiéramos. En su vida desempeñó muchos cargos que recuerda uno por uno. Yo he participado en el desarrollo de la comunidad casi que en todas las organizaciones. Desde muy pequeñillo fui parte de la organización de las actividades para generar recursos en la escuela. Luego fui presidente de la Junta de Educación de la escuela. Fui presidente de la Junta Administrativa del Colegio Platonario. Fui presidente del Consejo Pastoral en la Iglesia. Fui presidente de la Asociación de Desarrollo del Distrito. Y luego también estuve, tuve la oportunidad de ser secretario general de la UPIAP por varios años. También presidente del Consejo de Administración de COPEAGRI. Muchos años estuve en COPEAGRI, secretario general. En UPIAP, como secretario general estuve, creo que cogieron como 23 o 24 años. Y en COPEAGRI como 20. Como 20 años estuve en la presidencia, pero también formé parte del consejo en nuestros puestos. El ingreso a COPEAGRI RL también lo tiene muy fresco en su memoria. Cuando ingresé, ingresé como cuarto vocal. Cuarto vocal es el último puesto. Porque sí, era en la primera ocasión. Y también ahí había ya algunas cositas que le preocupaban a alguna gente por formar parte, ya formaba parte de la Junta Directiva de UPIAP. Y en esos entonces, al inicio de los 70, formar parte de un sindicato era algo que le preocupaba a la gente. Incluso hubieron personas que nos trataron de comunistas. Y hasta hubieron también quienes tuvieron que hacer desagravios por esas situaciones. Pero todo eso también ayudaba o complicaba un poquito la participación. Pero fuimos generando trabajo y acción y probando que los seres humanos tenemos capacidades ilimitadas para hacer lo que nos propongamos. Pero para un dirigente de esta categoría hay un tema que no le gusta mucho. Y ese es la política. Yo tengo muy mal concepto de la política, de la politiquería. Y honradamente no he creído. Y en ese entonces también, como dirigente, como dirigente sindical, cooperativista, creí que si un dirigente participa, pierde la perspectiva, participa en política. Actualmente está feliz y el futuro lo toma con tranquilidad. Ahorita estoy dedicado a la finca, a la familia. Ya más reposado. Ya más reposado, exactamente. Entendí desde muy jovencino que hay que vivir para morir. Y cuando se muere es cuando se inicia una vida muy linda y muy en paz. Entonces por eso no lo tengo miedo a la muerte. Este lunes 9 de enero a las 5 de la tarde, no se pierda el programa Tras las Huellas de la Historia por TV Sur Canal 14, con el invitado de lujo, el señor Tobias González. Y la repetición el viernes 13 de enero a las 8 de la noche. ¡Suscríbete al canal!